Ahorita vamos a proceder a suturar, primero a ver como es de profundo la herida verdad para así sutrarla. Realmente no es una herida profunda, solo es un poquito de la piel como que no se lo es un dioma. Me imagino doctora que si eso se lo hubiera dejado así, después si lo hubiera visto bien feo. Se iba a contaminar porque está un poco abierta, no está profunda pero si estaba abierta, entonces si tiene el suficiente cuidado en la limpieza puede infectarse. Ya vamos a llegar. Por acá ya está pero fea. Esto nos va a estar mientras del lado. Si va. Si. Si por eso. Bueno ya casi estamos llegando mi gente hacia donde la doctora que va a hacer las puntadas salud o sea la que la va a curar. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Mi gente, estamos ya por acá en la clínica donde van a tratar a Lupe. Y por acá tenemos a la doctora, ¿su nombre? Marta Villanueva. Bueno, quiero explicarle que Lupe se hizo una trozada con un machete porque ella estaba chapodando, dice, chapiendo. Entonces, como ella dice que es huerta, le dio con esta aquí y se fue a dar aquí en la mano. Entonces, ahí anda la gran trozada. Entonces, nosotros queremos que usted la cure, la desinfecte y le haga las puntadas porque si no le va a quedar abierto eso. Está bien, ahorita vamos a proceder a suturar, primero a ver cómo es de profundo la herida, ¿verdad? Para así suturarla. Está bien, entonces, si puede, quítale ahí para que pueda ver cómo es que... Es que si es una gran trozada. Ahora está amarrado con una tabulla. No, esta es la amarrada de doña Gerarda. ¿La Gerarda la amarrada? Sí, el detalle que dice doña Gerarda es que ella le puso lo que halló porque el problema es que... Es que como... Pues así no... Ay, pero eso duele, ¿no? Bueno, este no es una herida profunda. Ajá. Solo es un poquito de la piel lo que se llevó. Ah, como que no se lo hundió, ¿verdad? No. Es como para el lado que... Bueno, lo que nosotros queremos es que usted la trate, ¿verdad? Usted sabrá qué hacer. No está profunda. Ajá, ¿no es profunda? No. Entonces solo es de suturar piel. Está más fácil de lo que esperábamos. Sí. Hombre, casi yo lo hubiera hecho esto. No son mentiras, ganan de molestar. Bueno, mi gente, entonces vamos a ver aquí a Lupe que la van a tratar. Regresamos con más. Gracias. ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¿Algún pey aquí? ¡Gracias! ¡Pues sí! ¡Pongamos al marido! ¡Ahí es por ti! ¿Lo prendo? Listo Listo Bueno mi gente, en estos momentos Se ha finalizado ya la curación De Lupe, ya ahora Le quedó cerrada esa gran herida que andaba Porque me imagino doctora Que si eso se lo hubiera dejado así Después si lo hubiera visto bien feo Se iba a contaminar porque estaba un poco abierta No está profunda pero si estaba abierta Entonces si no tiene el suficiente cuidado Hay la limpieza, puede infectarse Ahora solo lo vamos a dejar para el dolor Y para la infección Ah bueno, las personas que quieran Visitar su clínica, dígales a donde está ubicada Estamos ubicados en el barrio Altamarindo San Antonio Intibucá Ya contamos con laboratorio también También verdad Y los horarios de atención Normalmente es de 8 a 4 de la tarde Pero al llamado a las 24 horas Ajá ¿Qué servicio brinda usted? Por ejemplo, curaciones de heridas Suturas de heridas Atención de niños Atención de adultos Control de diabéticos Control de hipertensos O sea, medicina general Medicina general Ajá Y además contamos también Como vuelvo a repetir Servicio de laboratorio Bueno Bueno ¿Qué examen hacen en el laboratorio? Para las personas que quieran Hacemos la mayoría Casi hemograma Química Glucosa Prueba de dengue Prueba de VIH Prueba de COVID Casi la mayoría Sí, comprendo Bueno mi gente Estas son las palabras de la doctora Marta Y pues Aquí estamos con Lupe Que ahora sí ya está curada Lupe Ya nos le va a infectar Y pues Tampoco le va a quedar Esa cicatriz tan fea ¿Verdad? Así es que Yo sé que duele un poco Pero ni modo Más le dolió cuando se destrozó ¿Verdad? Sí Bueno mi gente Regresamos En un momento ¿Tú? ¿Tú? Añad? ¡Gracias! Gracias por ver el video.